Las Country Balls son un meme famoso que se popularizó en su día en 4chan, en el que cada país del mundo se caracteriza de un modo que suele relacionarse con algún estereotipo, siendo la de Polonia la primera que se hizo, por lo que también son conocidas como Poland Balls. Veamos como es la Country Ball típica de cada país. La Country Ball de Francia se hace con el gorro típico y una baguette. La de Estados Unidos se suele representar con gafas de sol, siendo autoritaria. La de Rusia con el sombrero típico y una botella de vodka. Country Ball de Brasil con un balón de fútbol. La de Cuba suele aparecer al estilo Fidel Castro. La de España. La Country Ball de México se suele representar con un sombrero de mariachi. Country Ball de Corea del Norte con estilo militar. La de Polonia es la que dio pie al meme y se suele representar atacada por otros países. La de Arabia Saudí se representa autoritaria y lleva el típico pañuelo árabe y la espada. La Country Ball de Costa Rica suele dibujarse haciendo referencia a su parecido con los colores de Corea del Norte y Tailandia. La de Egipto representada como un faraón. La de Argentina. La Country Ball de República Dominicana se suele representar con alguna historia relacionada con Haití. Country Ball de Venezuela dibujada con la típica boina roja. La Country Ball de Japón al estilo kawaii. ¡Suscríbete al canal!